Muy buenos días a todos. Agradeceros también la asistencia a este webinario de hoy en la que vamos a ver la solución de Document Capture, solución de digitalización definitiva para NAV y Business Central. Como decía Mila, la iniciamos con una breve introducción teórica, si os parece, y en la segunda parte pasamos al entorno de demo y hacemos el recorrido completo de la funcionalidad. Cualquier cuestión, cualquier pregunta, como comentaba Mila, podéis lanzarla y al finalizar la tratamos.